Esto no puede parar, si acabamos de empezar Todo el mundo se va a activar, la pista se va a calentar Sube el volumen, que rompe la disco y al mismo volumen más Sube el volumen, y la adrenalina se sube y el volumen más Sube el volumen, es varita candela y no vamos a parar Sube el volumen, tranquilo, que ahora vamos a darle Que ahora vamos a darle Aquí todo es bien fácil, tú sabes cómo es La nena te rompe el chasis y después nos volvemos a ver Y la fiesta nunca va a parar, la gozadera no se va a terminar Rompiendo el bajo nos fuimos a bailar y al ritmo no le vamos a bajar Le mandamos un DM al DJ, la gente salta y no se va a caer Bien, tú preguntando qué vamos a hacer, gastando puras pacas de cien Sube el volumen, que rompe la disco y al mismo volumen más Sube el volumen, y la adrenalina se sube y el volumen más Sube el volumen, es varita candela y no vamos a parar Sube el volumen, tranquilo, tú el mundo Que ahora vamos a darle Una figura muy sensual se acerca a ti Ella lo que quiere es bailar, ven y dile que sí Bien activada con mis gatas, ando yo Si el sonido a él lo mata, pues se murió Sube el volumen, que rompe la disco y al mismo volumen más Sube el volumen, y la adrenalina se sube y el volumen más Sube el volumen, es varita candela y no vamos a parar Sube el volumen, tranquilo, que ahora vamos a darle Que ahora vamos a darle Que ahora vamos a darle Get music Get music ¡Gracias! ¡Gracias!